Buena gente, seguimos haciendo gameplays con Raiqa acá, tipo, o sea yo. Bueno, ahora toca un gameplay del juego este, Counter Strike se llama. Y bueno, el juego trata de hombres enmascarados así, que se cagan a tiro entre todos. A veces en vez de mascar se ponen unos lentes choto ahí, bueno. Entonces ponen New Game, ¿no? Ahí, elegís el mapa que vos quieras. Yo elijo este porque es el primero y no tengo idea de que fotos mapas hay. Bueno, vamos a poner Experto porque, o sea, juego yo. ¿Qué vamos a poner? 14 negros ponemos. Y después acá le ponen el nombre que vos quieras, ahí, tipo, todas las opciones, choteras ahí. Y bueno, y ahí le das Start y te empieza a cargar el mapa. Te carga el mapa. No, cargar el mapa. El mapa carga. Listo. Ahí está poniendo todos los bots, las chotitas, los mapas, la interfaz y la historia de tu vida. Y acá pones OK. Y te elegís si querés ser un terrorista, que tenía estos negros, viste, que este se puso lente en vez de mascaras hacia el rico. Este se quería Rambo con la chotita esa ahí. Hoy puse auto elegir. Bueno, me eligió cualquier random ahí. Y empezá con todos tus compañeros, acá re loco. Cuando recién empezás podés apretar la B para comprar alguna armita. Yo no tengo plata para una mierda, así que me va a comprar otra pistola distinta. Con presta. Y empezamos a moverte ahí por el mapa, a pasear, vamos a pasear. Te agachito a tu amigo. Me meto al baño por acá. Ah, puto. Ah, era mi amigo. Bueno. A veces te confundís, ¿no? Muy rápido el juego y... Ese sí no era mi amigo, viste, lo maté. Pero justito me mató él también a mí. Bueno. Entonces vos como un pelotudo en este juego te tenés que quedar esperando a revivir. A que se maten todos los negros ahí. Este policía choto que mató a uno de mis amigos. Otro policía ahí. Esto están haciendo de un Garcangou. Están haciendo de un Garcangou. Necesito de un Garcangou. Necesito de un Garcangou. Necesito de un Garcangou. Pelea sobre el agua. Qué juego más mal hecho, por dios. Qué mierda este juego. No lo juego más. No lo juego más. No, me quemé. Es una mierda este juego. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me piden pasear que me pide este juego? Nadie me pidió, pero igual. Es una mierda este juego. Bueno. No lo juego más, no lo juego más. Nos vemos en el próximo gameplay. Chau. ¿Ahora que pensaron que me iba? No, no me iba una mierda. Estaba cambiando la fuerza de la policía que es tan violante. Bueno. Después de que te vendes al equipo contrario, que es el que gana, obviamente. Vean a todos los negros ahí. Ahora sí, vamos a ganar como lo mejor. Calerita ahí. Y bueno. Claro, ¿qué se piensan que me iba a ir tan rápido? Ja. Si no les muestro cómo gano. No. Ah. Son policías, boludo. Es cierto que ahora estoy de los policías. Los policías. Están relacionados con el pibe. ¿Quién ve algo? Callate. Por acá violó a todos. Mirá. Mirá, mirá. Ah. Como te dije que violaba. Justito ahí me caí, me tropecé y me pegué en la cabeza. Pero si no lo hubiera ganado. Todo por culpa de la caja que estaba atrás, viste. No sé. Cualquiera, boludo. Y bueno. Esto es un juego para macho. Si no lo juega en experto, no serví. Yo tuve la mala suerte de ahí que me tropecé. Me pegué en la cabeza con la caja esa. Pero... Obviamente es el que gano, ¿no? Si no, para que mierda bajuare. Si no, va a ganar. Ahí está. Madre mía, boludo. Ay, te cagana, tío. Lo pegué, tío. Bien, boludo, bien, boludo. Ahora yo tengo plata para comprarme una mejor arma. Me voy a comprar... No, esa porquería no quería. Bueno. Y con el punto y coma te compré las balas ahí. Y salí a hacer cola con el nuevo arma. Opa. Me hicieron tirar una granada y... Fallaron. Bien ahí. Bueno. Le pegué un tiro, pero... No me di cuenta que estaba enfrente mío. Le pegué por inercia nomás. Entonces está, me mató. Este pelotudo está mirando el paisaje en vez de ir a matar. Siempre hay algún hill, ¿viste? Esos que no quieren jugar. Y bueno, yo qué sé. Ahora sí, ¿viste? Ahora que les mostré cómo se ganaba. Ustedes intenten no tropezarse, ¿viste? Porque se pegan en la cabeza estos pelotudos que se pegan contra cualquier lado y mueren. Tienen re poca vida. Bueno, jugamos la última antes de Hardoff. Con el gameplay, ¿no? Sí, vamos a elegir una ametralladora. Ahora que está pre-exitente la ametralladora. Sí, ¿qué pasó? No la compraste, pelotudo. ¿Compró ametralladora? ¿Por qué no puedo comprar ametralladora, carajo? ¿Me compro ahí? Anda, la pata el culo. No puedo comprar nada. Me voy a la mierda. Me voy a la mierda. Y bueno. Ahí están todos los negros. ¡Están todos los negros, boludo! ¡A la puta madre eran mis amigos! No tengo balas. No tengo balas. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre que me estás llamando! ¡Aaah! ¡Puta madre! ¡Eda! ¡Vamos a hacer! ¡Lo matemos! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! No sé por qué no me deja comprar nada, este puto. Me quiere hacer perder, viste, todo con terrible armota y yo con esta poronga. Me voy a dar una mierda. ¿Qué me importa? Y bueno, tipo, se tiene un clavado así para todos lados, mirad. Siempre tienes que ver bien, viste, porque... Como hoy dije, si no ves bien, vas caminando, te tropezas con un choclo. Creo que debería perder algo. Tierra la cabeza contra una caja, pero tú ando dejando todo tirado. Y morís. Y la vez en juego no es morir. Es matar a todos como vengo haciendo hace rato. ¿Vos cuando veas este elevador? ¿Para qué? Ah, mirad, mirad. ¿Vos le pegás un tiro a esa cuerda para que el elevador suba y tenga un clavado? Bueno, bueno, no era así, pero... Ah, acá era la cosa. Bueno, vos apretá el botón y ahí sí. Rubís. Rápido, rápido, ante que el elevador. Rápido, rápido. Ah, me gano la puta más. Y bueno, le juego una carrera al elevador ahí. Eh, te quiero un clavadito para abajo de nuevo, pumba. ¿Dónde mierda están los negros? Aquí hay una puerta. Esta vez lo voy a hacer mierda. Mierda lo voy a hacer. Puto. Me quedé convulsionando ahí, como movió la pierna ahí. Pero bueno. Bueno, eso fue todo el gameplay. Les mostré cómo ganar, pero... Después, vean a ver si ustedes pueden ser tan gruesos como yo. Hasta con el próximo gameplay. Saludos. Chau.